hola a todos bienvenidos a relojería vintage el día de hoy vamos a platicar de diferentes temas respecto a algunos relojes de famosos mexicanos pero antes de continuar quisiera dar la bienvenida a cada uno de ustedes las personas nuevas que se han suscribido a este canal y bien pues más que nada no había publicado un vídeo nuevo porque tenía mucho trabajo y así como también algunas cuestiones familiares entonces como que se me complicaba cabe mencionar que aparte de este canal tengo otros dos que también me demandan tiempo y un poquito de esfuerzo pero sin embargo no quisiera demorar mucho en la creación de vídeos entonces pues los voy subiendo como van saliendo y en esta ocasión pues tengo este vídeo donde les voy a mostrar algunas curiosidades y que posteriormente vamos a presentar vídeos de lo que viene siendo algunas piezas interesantes que he llegado a adquirir y para más que nada para que ustedes las contemplen las vean y posteriormente vamos a hacer la restauración de esas piezas ok vamos a continuar con la siguiente curiosidad a mí me gustó mucho esta cuestión de investigar qué relojes portaban famosos mexicanos porque muchas veces lo que nos encontramos comúnmente son relojes de celebridades como jonel messi cristiano ronaldo rafael nadal a quien más puede estar en los relojes famosos de silvestre estalón arno schwarzenegger no sé bill gates ya son relojes que todo el mundo sabe que ellos portan relojes de marcas marcas sumamente costosas pero vamos a tocar el tema de los relojes de algunos famosos mexicanos este este será un vídeo primera parte y posteriormente pondremos más ok cabe mencionar que es muy difícil encontrar lo que viene siendo qué reloj ocupa o llegó a ocupar famosos mexicanos porque muchas veces estas imágenes duran un tiempo en la red y después desaparecen es muy difícil no a razón de que por ejemplo en una subasta salgan con las personas que ya llegaron a fallecen pero por lo regular estas subastas serán entre gremios muy cerrados de gente que pueda pagar por esas piezas no son subastas abiertas al público en general sino que son subastas abiertas a ciertas personas que de alguna manera son clientes distinguidos de una casa de subastas pero bien vamos a poner estas imágenes por ejemplo a mí me llama mucho la atención lo que viene siendo este reloj de cantimplas que fue un regalo que se le hizo a un amigo suyo que era médico y como ustedes pueden ver este omega pues obviamente es característico de los años 50 es un omega con este segundo a las seis y estas manecillas muy peculiares no entonces pues esta pieza pues subastada en una de estas casas de que se encargan de hacer subastas de artículos costosos obviamente pues estas estas casas de subasta pues cobran regalías y pues aquí lo podemos ver de hecho aquí está grabado tiene una dedicatoria y aquí lo que alcanzó a distinguir que fue otorgado el 27 de junio de 1950 ok precio oscilaba entre 17 mil a 20 mil pesos obviamente pues donde estas evaluaciones de pesos este desde aquel entonces no eran los nuevos pesos y esto es sumamente relevante no porque yo también me puse a pensar no el hecho de que que reloj utilizaba el gran cómico de méxico pues obviamente pues aquí está no uno utilizaba cualquier relojito y eso habla muy bien de él y pues obviamente de las cuestiones de omega no que son lo que es muy favoritos son relojes que que agradan mucho y que todo buen coleccionista reloj tiene que tener alguno de estos relojitos de los años 50 aquí podemos ver otra foto mostrando este reloj que realmente es hermoso estos relojes por lo regular los encontramos en ebay pues suele pasar que alguna persona ponga a la venta alguno de estos relojes o que lo puedes encontrar en alguna tienda de empeño en alguna de esas casas de empeño pero tendrás que tener mucha suerte de hecho al conseguir este tipo de piezas puede demorar 1 2 o 3 años dependiendo de pues ahora sí que donde los busques ok proseguimos con el reloj de la polémica el reloj de lópez obrador pues ustedes saben que derivado a constantes digamos notas de prensa porque digamos que todo lo que viene siendo el mundo de la política y estas figuras de la política actual pues obviamente los paparazzi y los reporteros están con sus lentes telescópicos para hacer un acercamiento de los relojes que ocupan diferentes tipos de políticos en este caso le tocó a lópez obrador lópez obrador hasta ahorita de mi conocimiento cuenta con dos relojes un reloj timex y un reloj tiffany el reloj tiffany pues obviamente es el valuado en 8 mil dólares que se supone que se le hizo como un obsequio cuando él estaba de dirigente no sé si en su primer periodo de lo que viene siendo la captura de gobierno o si era un poquito más atrás no tengo un preciso ese dato pero supuestamente él dijo que era un regalo y el reloj que ocupa para todos los eventos incluyendo a las mañaneras pues es un timex no vamos a ver aquí tenemos uno de otros de sus colaboradores de lópez obrador el canciller lo que viene siendo marcelo brad marcelo brad pues ahora sí que no no digamos que no oculta pues obviamente que gusta de la gama de rolex aquí lo podemos ver no entonces pues es un rol es muy bonito pero obviamente que también salta la polémica o sea para las notas de prensa no que donde estado la austeridad y todo esto no todo lo que ustedes ya saben no vamos con la siguiente aquí tenemos un acercamiento del reloj de marcelo como ustedes pueden ver no le gustan las cosas finas al señor marcelo no entonces pues pues aquí tenemos este tipo de fotos aquí tenemos una curiosa foto a ver vamos a ver si podemos ver aquí está se supone que este sería el reloj tiffany de lópez obrador y el negrito sería el timex ok como ustedes pueden ver no hay mucho material porque obviamente las casas o las casas que se encargan de hacer las relaciones públicas pues obviamente se lanzan a la tarea de eliminar de cualquier sitio web rastros o fotos o fotos no autorizadas de determinados políticos ok entonces por eso es muy difícil obtener este tipo de fotos aquí tenemos otro personaje polémico el subcomandante marcos o el subcomandante c o etcétera porque le gusta ponerse muy diferentes nombres aquí me salta mucho la curiosidad de que él ocupa dos relojes yo quiero pensar que él de alguna manera está correlacionado con otra zona horaria con otro país como que para él es importante saber el horario de otro país y eso es lo que me llama mucho la atención porque obviamente como ustedes saben algunos relojes digitales pues obviamente tienen dos zonas horarias pero el señor subcomandante marcos le gusta tener dos no tenemos muy bien el detalle de qué modelo sería posiblemente sean relojes económicos porque él también gusta de fumar pipas y los tipos que les hemos bueno que yo he podido ver son de las pipas de norma de méxico aunque hay de esas pipas que son de circulación nacional hechura nacional en el camino xochimilco también nos regalas xochimilco no ahí es donde las hacen y pues se pueden encontrar en los ambos y en algunas otras tabaquerías y vamos a seguir viendo la siguiente foto aquí tenemos pues obviamente al subcomandante marcos con el clásico casi ok pues obviamente una vez una vez más el casi y ahorita les voy a enseñar una foto súper curiosa que me encontré aquí tenemos pues el clásico casi o este 91 w ok este es el espacio que casi todo el mundo tiene cuando a la primaria la secundaria inclusive algunos de universidad y pues también en personajes de la política mexicana vamos a ver la siguiente foto pues este es un personaje totalmente político polémico y que todo el mundo conoce los líneos de guarda y pues que creen utiliza ese caso el mismo caso del subcomandante marcos utiliza carlos salinas corta y como pueden ver aquí se puede ver el reloj vamos a ver en otra toma aquí está otra vez esta flor de carlos salinos de gotari y aquí lo tenemos otra vez nuevamente como que siento que es una persona muy práctica yo creo que para él no es muy importante digamos tener un gran reloj simplemente algo funcional algo que pues ahora sí que sea de todo momento todo terreno yo pienso que para ciertas personas tener un reloj de gama alta pues a lo mejor no es tan prioritario como tener una casa como tener viajes como tener otro tipo de privilegios porque puede ser que a lo mejor su traje sea de esos trajes vespo entonces pues obviamente todo esto a la medida pues tomás caro y aquí podemos ver una foto más clara de lo que viene siendo el reloj casi ok tal vez igual y algunos ya lo sabían otros no pero se puede cambiar la forma de ver ese reloj es el reloj que por lo regular es muy económico y muy fácil de adquirir aquí tenemos otro acercamiento del reloj de marcelo aquí tenemos a Diego Luna Diego Luna pues obviamente que el club pues se hace de todos estos nuevos famosos no entonces pues no fue el caso de que de dejar desperdiciar a Diego Luna entonces pues Diego Luna pues ya es un embajador más de llegar la club entonces pues aquí lo tenemos aquí muy contento con su con su reloj super reloj pues obviamente un reloj de vanguardia que llama mucho la atención este es el reloj que porta Diego Luna es un reloj pues a mí no me gusta tanto porque obviamente a mí me gustan más los diseños clásicos o atemporal pero sin embargo se ve que es un reloj bonito yo también me lo pondría en determinado caso no me llama mucho la atención porque yo lo considero un poquito más sport pero supongo yo que que bueno pues hay personas que les gustan estos diseños y pues Diego Luna pues es el orgulloso portador de este tipo de relojes entonces pues esta sería la primera parte de relojes de personajes famosos de la vida social de México yo espero obtener más más fotos más hallazgos de lo que viene siendo de los famosos de México es un poquito difícil porque como les comento son fotos que muchas veces se llegan a censurar no están a la vista de todos pero sin embargo ahora sabemos que tanto Carlos Salinas de Porta y como el subcomandante Marcos les gusta lo que viene siendo el clásico Casio WR y que Gigi Flecklub pues ha reclutado a Diego Luna y de hecho también había reclutado a este a este Bernal este Gael García Bernal entonces pero Gael García Bernal pues como que no le gustó tanto lucir ese reloj no sé si no le guste pues dar el glamour en todo esto él estaba también incluido en esa gala pero sin embargo no pudo obtener ninguna foto del reloj que ya que utiliza este Gael García entonces pues vamos a dejarlo hasta aquí el vídeo en gracias por suscribirse al canal espero mostrarles nuevas 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 cosas de hecho ven vienen dos que tres reseñas muy interesantes así mismo daremos lo que viene diciendo la opinión de los relojes Salvat para donde hacia dónde va toda esta colección que son de los de los vídeos que tienen más visitas y también vamos a comentar todo esto referente a la colección de relojes de bolsillos Salvat que es lo que está haciendo Salvat como va a rescatar esta o esta esta serie de relojes de bolsillo que a muchos les han gustado y otros de plano han optado por pues ya no seguir la colección y algunos han optado por solamente adquirir ciertos ejemplares ok entonces pues también le vamos a dar un vídeo específicamente a colecciones Salvat ok les mando un fuerte saludo a cada uno de ustedes y hasta luego saludo